¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ale, abre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, mira, dale! 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 ¡No, mira! No, mira, dale! No, mira, dale! ¡No, mira, dale! ¡No, mira! ¡No, mira, dale! ¡No, mira, dale! ¡No, mira! ¡Gracias! 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 Realmente qué gusto estar aquí con todos ustedes Son un súper público, realmente Son el plato de los equipos de la ciudad ¡Las amo! ¡Las bolinas! ¡Las bolinas! ¡Es todo por! Es su siguiente canción se llama ¡Las bolinas! ¡Las bolinas! ¡Las bolinas! ¡Las bolinas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no.